Aquí vemos un plano del teatro que también se lastrae. Ahora veremos alguna foto. Aquí vemos dos pisos de altura al menos, tres balbay. Aquí vemos una foto aérea del teatro en la ciudad de Cartagena. En realidad no se llamaba Cartagonova, los cartagneses le pusieron otro nombre parecido en su idioma y después, cuando fue tomada por los romanos, le cambiaron el nombre. Este teatro ha sido bastante reconstruido, pasa por lo que con muchos. Han utilizado piedras, de aquí a ahí te las encuentras en las casas cerca. Es decir, las piedras no se han ido lejos, pero no están en su sitio. Este ha sido reconstruido con bastante calidad, se generaron espectáculos ahí también. En realidad lo que le pasó a este teatro ha sufrido mucho para llegar a este estado, pero empezó a sufrir ya muy temprano. La capacidad del teatro de Cartagena eran 7000 espectadores, estuvo en uso hasta el siglo III, pero ya desde aquellos tiempos, a partir del siglo III, empezaron a construir cosas encima. Por ejemplo, en el siglo III hubo una reconstrucción y construyeron un mercado encima del teatro, y aprovechando sus mismas piedras. Y en el 560 o así, todavía el imperio de Constantinopla, que no cae, el imperio romano oriental. Aquí estamos los visigodos y los católicos peleando unos con otros por lo de siempre. Entonces, uno de los visigodos pide ayuda al emperador Justiniano, un emperador bizantino, envía un general, todavía en la mitad del siglo VI, toman Cartago y una franja de tierra, y están aquí pues casi 70 años, los bizantinos. Romanos, pero de oriente. Esto es ciento y pico años, casi dos siglos después, de que ha caído Roma. Y lo mismo, montan un mercado encima, o sea, otro barrio comercial encima del teatro. Así que este teatro viene sufriendo lo suyo desde tiempo inmemorial. Actualmente está bastante conservado, ha sido recuperado, aquí lo ven. Es uno de los mayores, no es el mayor. La KBA, es decir, el diámetro, la distancia máxima del círculo, son 87 metros. Tiene cuatro teatros más por delante en España. Es el quinto más grande de España. Nosotros ya los iré mostrando. El de César Augusta, no lo he dicho antes, tiene 107 metros. El de César Augusta, el de César Augusta es el tercero más grande de España. Esta es la entrada del teatro. No es César Augusta, aunque diga ahí. Ahí lo que dice es César Augusta. La ciudad de Zaragoza tuvo ese mérito, ese privilegio, que le pusieran el nombre tal cual del emperador que le adoptó. Aquí ven imágenes de cómo está actualmente. Los que estamos viendo no son muy grandes. Lo saben que tenían aforo hasta para 12.000 o incluso 15.000 personas. Esta es un poco más espectacular. Por supuesto, al fondo del mar. Esta es una característica de los ríos. Los romanos ya no, porque construían por todas partes. Si estás en el llano, pues lo levantas. Pero los ríos siempre buscaban emplazamientos así, al fondo del abismo o los barrancos o el mar. O sea, tú veías el espectáculo, pero el fondo del mundo detrás no desmerecía nada. Los romanos es diferente porque lo levantan donde hace falta. Aquí vemos otra desde arriba. Teatro importante, grande. Falta toda la escena, claro.